Creo que Pancho lo ha acompañado súper bien, Karen, eres un fuego, esto es lo tuyo. Pancho Rodríguez, el competidor de esto es Guerra, hizo su debut en el reality Baila Conmigo junto a Karen Dejo, y aunque no recibieron muchas críticas, la actitud de Pancho sorprendió. Bien, bien, pero la verdad estaba cansado, manifestó Pancho. ¿Acaso la actitud de Pancho se debió a la presencia de ella, Jaira Plasencia? Como se sabe, la cantante es parte del jurado, y en el pasado, Pancho la señaló de ser la responsable de bloquear su regreso al Perú, con un supuesto acercamiento con un político. ¿Te incomodo eso o estás así como...? No tengo nada que hablar de eso, no te van a importar. Fiel a su estilo, Pancho, prefirió no referirse a Jaira, pues todo parece indicar que el chileno no desea tener problemas con Plasencia, desde que esta le envió una carta notarial. No tengo nada que hablar de eso, dijo Pancho con cara de pocos amigos. Por su parte, Karen Dejo se refirió a la actual situación de Pancho y a Jaira. A mí y a Jaira es mi amiga, y Pancho también. Las diferencias que pueden haber, ambos son profesionales, sostuvo la popular sabrosura. Ya estamos a punto de empezar este nuevo reality de baile, se llama Baila con Mín. Todas las parejas están nerviosas, preparadas, ¿cómo estás, Pierita? Vamos a ver quién será su pareja, por acá estamos, Lucianita hermosa, que lindo vestuario, por acá, Patricio Parodi, caramba. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!